Muy buenas amigos de MediStation y bienvenidos a este gameplay de Guitar Hero Live, la nueva entrega de la saga musical de Activision donde les vamos a explicar cómo funciona una de sus funcionalidades nuevas, que es este Guitar Hero TV. Este modo de juego es la base del nuevo Guitar Hero y requiere lo primero que estemos siempre conectados a internet, es decir, si la consola no la tenemos conectada, no vamos a poder jugar ni conectar a los servidores. Entonces, de entrada, como podéis ver, empieza reproduciéndonos una canción aleatoria a la que nos podemos sumar y jugarla para ganar una serie de puntos, pero en el menú principal vamos a ir recorriéndolo, tenemos nueva música que son las últimas canciones que se han ido añadiendo a nuestra sesión de juego, el catálogo de canciones, las actuaciones premium de las que os contaremos algo más después, el tema recomendado y el catálogo de canciones, que aquí tenemos más de un centenar de temas para ir tocando libremente en función de como queramos. Guitar Hero TV es, a fin de cuentas, una especie de red social, es lo que Activision, o en este caso el estudio responsable de Guitar Hero, ha podido aprender, puede ser de Call of Duty, por ejemplo, tenemos niveles de experiencia, a medida que vamos completando canciones en función de nuestra habilidad o del nivel de dificultad al que le hemos jugado, se nos van a ir adosando puntos de experiencia, ahora mismo somos nivel 5 y a medida que avancemos vamos a ir desbloqueando diferentes nuevas partes. Esto de los canales que podéis ver o mi GHTV son las partes más o menos personales, en este caso los canales tenemos músicas en función de lo que puede ser, por ejemplo, la MTV, que sabemos que cada hora determinada, por ejemplo, a las 23 tenemos temazos de los 90, de diferentes grupos y una vez que les damos vamos tocándolos en relación a lo que se está mostrando dentro de esta especie de cadena de televisión. Mi GHTV es la parte de personalización de tu cantante o de tu guitarrista en este caso, tenemos diferentes pistas, como podéis ver, que vamos a ir desbloqueando para cambiar la estética de la partida y cuando veamos que se está mostrando el videoclip y la canción que estamos tocando, pues cambiará la pista del Hero Power, que son los power-ups que vamos a poder seleccionar antes de comenzar cada ronda y las mejoras de la guitarra que se desbloquean a partir de nivel 9. Por otra parte, contamos con las tarjetas de visita, que es el estandarte que van a ver los otros jugadores cuando accedan a nuestro perfil en la comunidad para ver nuestras puntuaciones y lo que se va a mostrar cuando compitamos con otros usuarios, no en forma competitiva cara a cara, online, pero sí en comparación de puntuaciones de lo que conseguimos. En las pistas, lo que son las fichas, vamos a ir gastándolas por consumir canciones y vamos a ir consiguiendo fichas a medida que completemos canciones. Esto es muy importante, el sistema de Guitar Hero TV se nutre de fichas para jugar canciones, pero por otra parte contamos con los puntos de moneda virtual que vamos a ir ganando a medida que juguemos y además tenemos el Hero Cash, que es una moneda que se ha sacado de la manga Activision que nos va a dar acceso a los contenidos sin cumplir los retos que nos proponen. Es decir, si tenemos dinero suelto en la cuenta del banco y queremos saltarnos cualquier reto, dificultad o requisito que tengamos para acceder a todos estos elementos desbloqueables, a las actuaciones premium, a todos los contenidos más avanzados, podemos pasar por caja, saltarnos como digo todo el puente inicial y nada, sin habilidad ninguna, acceder a los contenidos de forma inmediata. A priori no son micropagos excesivamente intrusivos, pero bueno, sí que, a ver, todavía no tenemos disponible la compra de Hero Cash en PlayStation Store, que esto solo se activará en el lanzamiento. El precio de los Hero Cash, no sabemos exactamente todavía cuánto va a ser, pero por lo que hemos podido investigar, que van a ser unos 5€ aproximadamente por acceder a diferente cantidad de puntos que nos van a dar acceso a contenidos. Muy interesante el tema de las actuaciones premium. Bueno, aquí tenéis el listado de temas que vamos a ir recorriéndolo y os cuento mientras tanto el tema de las actuaciones premium. Digamos que de forma periódica, semanal, bisemanal, el Guitar Hero Live va a ir incorporando actuaciones específicas de grupos nuevos, nuevos temas musicales, y todo esto se va a ir incluyendo en la parte de Guitar Hero Premium. El acceso a estos contenidos va a ir siempre ligado a cumplir una serie de requisitos que nos van a definir cada semana el equipo de desarrollo. Es decir, por ejemplo, completar una canción consiguiendo un número de estrellas determinados, hacer un concierto de varios temas de un grupo consiguiendo un tope de puntuación X, o bueno, superar con ciertos potenciadores una canción o sin ellos. Así que todo el acceso a Guitar Hero Premium se va a poder seguir y conseguir a priori sin pagar ni un solo euro. En cambio, si quieres saltarte estos tipos de requisitos, pues como he dicho, pagas en puntos de héroe y a correr. Así que nada, este es el sistema de Guitar Hero TV, que es uno de los añadidos fundamentales de Guitar Hero Live, y espero que os haya servido de algo este gameplay comentado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.